Buenos días, queridos amigos. Querida comunidad tumaqueña, bienvenidos nuevamente a este su programa La Alcaldía Informa, en el que conocerán todas las actividades, las gestiones, los proyectos realizados por la Administración Distrital de Tumaco, en cabeza de nuestra alcaldesa, la doctora María Emilsen Ángulo Guevara, quien como todos los sábados está muy puntual aquí, rindiéndoles ese informe semanal de todas esas funciones que ella realiza en pro del progreso de nuestro distrito de Tumaco. Antes de entrar a hablar con ella, quiero adelantarles que en esta semana se realizaron un sinnúmero de actividades muy positivas y noticias que nos alegrarán muchísimo. Doctora Emilsen, muy buenos días, bienvenida a la Alcaldía Informa. Muy buenos días, Vanessa. Un saludo especial para usted, un saludo especial para todas las personas que se conectan desde los diferentes medios, a través de televisión, de la página de la Alcaldía Distrital de Tumaco, por supuesto, a través de RCN. Gracias por su sintonía y aquí estamos como siempre, primero agradeciendo a Dios por la vida, por esta grandiosa oportunidad de servirle a nuestro pueblo, de trabajar incansablemente, por seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente y dispuestos a darles esa rendición de cuentas semanal para que ustedes estén muy bien informados de todo lo que desarrolla la Alcaldía durante semana a semana. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, comunidad tumaqueña, comencemos este programa con noticias muy bonitas. Se sabe que el fin de semana anterior, el día sábado 26 de marzo, nuestro distrito de Tumaco estuvo de fiesta, gracias a que se inauguró una gran obra, una obra en la que se invirtió bastantes recursos, en la que la Alcaldía estuvo muy pendiente, que contribuyeron muchísimas personas para que hoy podamos disfrutar del gran malecón del bajito. Alcaldesa, contemos cómo fue esa jornada tan maravillosa que vivimos los tumaqueños y los visitantes. Bueno, fue realmente una jornada muy bonita, muy emotiva, muy especial, porque finalmente estábamos entregándole a la ciudadanía un gran esfuerzo, un gran trabajo. Cuando llegamos en el 2020, encontramos muchas situaciones complejas y problemáticas en el distrito. Una de esas era esa obra que estaba suspendida con muchísimas alertas ante regalías, obviamente con un nivel de avance muy poco con respecto a su programación. En ese sentido, y yo lo decía aquel día en la inauguración, yo asumo que es un bebecito que lo dejan por ahí tirado, huérfano, desamparado, el cual lo tomamos, le dimos amor, le dimos cariño, le pusimos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo. A esa obra se le hicieron muchísimos cambios. Esta obra quedó prácticamente totalmente diferente a lo que estaba previsto en principio. Esta obra en principio no tenía contemplada ciclorruta. La parte que lleva hacia la bahía, como ustedes pueden ver en imágenes, ahora tiene un mural, como debe ser, porque nos preocupaba mucho la cimentación. Nos tocó meterle más plata. Fueron alrededor de 600 millones de pesos más con recursos de esta administración porque, pues, obviamente queríamos que la obra fuera segura, que se hiciera de la mejor manera. Se le hizo el muro para garantizar la seguridad de las personas que iban a transitar por ese lugar. Pudimos también mejorar el tema arquitectónico. Acá no estaba contemplada el tema de evacuación de aguas lluvias. Recordemos que allí, en todo el frente de Salomé, se hacía una charca muy grande y, pues, obviamente no podíamos permitir que ese proyecto tan bonito estuviera cada vez que llovía con la calle inundada. Entonces, incluimos también lo que tiene que ver con el sistema de evacuación de aguas lluvias. Como pueden ver, quisimos que este lugar también fuera paisajístico propio también para los visitantes y quisimos incorporarles varias cosas. Hablamos con el director del aeropuerto en Tumaco que nos permitiera sacar los cañones que estaban invisibilizados allá en el aeropuerto y traerlos hasta este lugar de tal manera que las personas pudieran conocer un poco más sobre nuestra historia que hay detrás de ellos, desde luego. Y lo propio logramos, con la ayuda de mucha gente, del señor Santa María, la de Imar, Zenit, que nos ayudó mucho, poner el ancla que está allí, que también, desde luego, dice mucho de lo que fue nuestra historia y nuestra tradición, lo que generó también, desde luego, un bonito impacto. Y, pues, obviamente, para nosotros hoy es muy satisfactorio ver tanta gente tomándose la fotografía y aprendiendo un poco más de lo que es Tumaco, que es un poco más que playa y gastronomía, sino que tiene también una cultura y una historia hermosísima por conocer. Adicional a esto, se incorporó también dentro de este proyecto la formalización de los vendedores informales que venían trabajando en ese sector por mucho tiempo. incluimos recursos también, un contrato adicional para organizar unos kioscos, como los podemos ver allí, de tal manera que, pues, pudiéramos ya con el desarrollo del proyecto organizarlos y que ellos pudieran prestar un mejor servicio con calidad y, por supuesto, dejarlos a ellos estabilizados y mejorar su calidad de vida. Y, por supuesto, en el marco del cumplimiento de su misión, la Oficina de Espacio Público y la Policía, pues, siempre les hacían operativos y los sacaban del lugar. Hoy pasaron de ser informales a ser comerciantes formales con un establecimiento de comercio, con una asociación formalizada, con un nombre, una identidad, en fin. Entonces, es un proyecto realmente muy bonito porque contempla muchísimos aspectos y del cual nos sentimos muy agradecidos de Dios, primero, y también muy satisfechos por la tranquilidad del deber cumplido, de construir sobre lo construido, de poder avanzar, de trabajar con humildad, con sensatez, con coherencia, por Tumaco. Y, quizás, dando ejemplo también, lamentablemente, cuando yo salí en el 2016, fue muy difícil para los contratistas que estaban. Les tocó, inclusive, de sus propios recursos porque la administración que continuó nunca quiso hacer los desembolsos. La única intención era que las obras no se realizaran. Y quisimos dar un ejemplo, es decir, acá estamos para avanzar. Los recursos del municipio son del pueblo, no de una persona. Y queríamos, de verdad, dar ese bonito mensaje. Y eso es el malicón para nosotros. Entonces, nos sentimos felices, muy orgullosos de esa obra, de haberla mejorado, de haberla terminado, de haberla concluido, de que hoy sea muy bien calificada ante el DNP, después de haber estado en una de las peores calificadas. Y, pues, obviamente, ese es el resultado a un gran trabajo. Felicitaciones a los ingenieros, a los arquitectos, a todo el personal contratista e interventores que estuvieron detrás del proyecto. Agradecimiento a nuestro equipo de planeación y de obras. Gracias a la Dimar, que también hizo un trabajo importante. A todos los que ya seguramente he mencionado, que han de una u otra manera incidido en que finalmente le hayamos podido entregar al Distrito de Tumaco una obra como se la merece. Una obra con amor. En el espacio del Teatrino, se nos olvidó mencionar a la alcaldesa, que se realizó un concierto maravilloso con artistas invitados. Estuvo Jimmy Sá, que fue el artista principal al que vinieron a ver las personas. Eso fue prácticamente la previa del carnaval, que próximamente vamos a estar disfrutando. Así es, Vanessa. Pues, yo creo que la inauguración de una obra como esa, pues, no ameritaba, o no podíamos contemplar una inauguración diferente. Tenía que ser a la altura del escenario y por eso quisimos que nos acompañara Jimmy Sá, un artista reconocido en nuestra región, de quien todos conocemos sus canciones, sabíamos que la gente le iba a pasar muy bien con él, entonces decidimos invitarlo a que nos acompañara. Por supuesto, también estuvieron artistas del Distrito de Tumaco, que hicieron también una muy buena presentación, a quienes quiero felicitar y agradecer por acompañarnos ese día. Pero acá lo más importante es que la gente la pasó muy bien, se divirtió mucho, y pues, seguramente, hoy tienen un escenario para el disfrute de propios y de visitantes. Así es, alcaldesa. Quiero invitarlos a ustedes a escuchar directamente desde los asistentes a esta gran inauguración y también de los vendedores que hoy ya son formales. Vamos a ver. Invito a la comunidad tumaqueña a que cuidemos el malecón para que tengamos más proyectos así tan hermosos, como hizo la doctora de Mirce. Muchas gracias. Estuve presente en la inauguración del malecón, aquí en El Bajito. Hasta el momento me ha parecido excelente, es muy agradable. Y esta obra es muy importante para Tumaco porque impulsa el turismo y ayuda a que más personas conozcan Tumaco, conozcan la cultura del Pacífico. Los invito a que vengan. Tumaco. Tumaco. Formo parte de la Asociación de los Vendedores Permanente aquí de Malecón, que gracias a las gestiones de la señora alcaldesa nos ha legalizado y nos ha brindado un puesto formal. Hablando con ella, un día que estaba inaugurado el parqueadero del Bajito, le comí un queso a la doctora alcaldesa que necesitaba un espacio para trabajar nosotros, porque inicialmente no estaba en el proyecto de los kioscos. Y ella me dijo, espérenme un momentico, se tomó cinco minutos, habló con el ingeniero y volvió a los cinco minutos y me dijo, Arizala, tengo buenas noticias, el ingeniero va a hacer las consultas para ver si los ubicamos a ustedes formalmente. Y gracias a Dios se dio eso. La verdad es que yo tengo de actividad aquí directamente en el Puente del Morro, 22 años cumplidos. Me parece una obra muy magnífica, excelente obra, como dice un sobrino, excelente. Le he pedido a Dios y gracias a la señora alcaldesa, doctora Emilsen Angulo, se ha hecho realidad. Es una cosa muy maravillosa. Estoy totalmente contento, alegre. Muy bien, miramos que las personas, los tumaqueños y los vendedores que ahora son formales, estaban súper contentos. Como lo dijo la alcaldesa, 20 años tuvieron que laburar de manera informal hasta que llegó esta buena oportunidad para ellos ya laburar de manera formal. Continuando con esas obras que se van a inaugurar, esas obras que nos hacen felices, que traen ese progreso para nuestro distrito de Tumaco, les cuento que este domingo, 3 de abril, a las 7 de la mañana, se va a inaugurar esta ciclorruta, que ya, desde ya, los estudiantes están muy pilas para recorrer ese camino tan bonito que se ha hecho, que se ha construido desde la administración distrital. Alcaldesa, hablemos de la ciclorruta, se va a inaugurar. Usted ha hecho un recorrido mirando que esté todo en perfectas condiciones para que todo salga muy bien. Así es, Vanessa, pues es este otro proyecto que nos da mucha alegría, muy agradecidos de Dios, porque después de muchas dificultades que se nos presentaron, especialmente en los trámites prediales, porque siempre lo que tiene que ver con andenes genera, pues, roces con las comunidades. En Tumaco tenemos una mala práctica de sacar la casa hasta la calle. Eso es una muy mala práctica. Sacamos el corredor de la casa hasta la calle. Sacamos la escalera sobre el andén. A veces creemos que solo nosotros tenemos derecho. Yo sigo insistiendo en eso y no nos acordamos de nuestros deberes. A la gente le toca literalmente tirarse a la calle, porque la gente en el andén, que es del pueblo, que es de los que deben transitar, construye su escalera, construye su antejardín y en los peores casos sacan la casa en todo el borde de la calle. Y pues, obviamente, nos olvidamos de algo fundamental, que la gente que camina también tiene derecho y no puede arriesgar su vida tirándose a la calle, porque simplemente usted necesitaba el andén y ahí construyó su antejardín o ahí construyó su escalera. Entonces, fue muy duro. La verdad, el trabajo predial fue muy duro. En algunos casos encontramos personas receptivas. En otros casos la situación fue diferente. Pero bueno, finalmente todos estos impases, algunos de manera ágil, otros utilizando desde luego las instancias de leyes, pues, pero finalmente logramos superarlas. Todo lo que tiene que ver con la invasión del espacio público, no solo de viviendas, sino también de comerciantes. Por eso me enorgullece mucho, porque fue un trabajo complejo, fue un trabajo también de enfrentarnos a la comunidad del sector, que en principio, pues, algunos se oponían al desarrollo de este proyecto, pero que hoy finalmente el tiempo nos da la razón. Un proyecto, primero, que le cambió la cara a esa zona. No es solo la construcción de una ciclorruta, por eso el proyecto se llama Mejoramiento del escenario urbanístico y paisajístico, porque incluye andenes, incluye ciclorruta, incluye lámparas solares, perdón, lámparas, LED, incluye todo lo que tiene que ver con el tema de ornamentación, flores, árboles, todo lo que necesitamos para que este espacio quedara bien. También hay un circuito alrededor de la cancha de patinaje y de las canchas de baloncesto y microfútbol que permite que ahora las personas que salen a correr, que salen a caminar, puedan desarrollar esta actividad deportiva de mejor manera. Había un pedazo donde no había andén, la gente tenía que tirarse a la calle, muy incómodo porque el andén no estaba adecuado para este tipo de prácticas y hoy podemos ver definitivamente que este proyecto le cambió de manera sustancial la cara a este sector. Hemos estado haciendo seguimiento, haciendo pruebas del alumbrado. Hace tres días se encendieron por primera vez las lámparas en el sector del batallón, en el parque que también se está acondicionando y todo el sector de la ciclorruta. Entonces, pudimos identificar que todo avanza de la mejor manera. Este proyecto va encadenado también a otros componentes sociales que vamos a hablar más adelante, que tienen que ver con involucrar a las instituciones educativas en un proyecto muy bonito de bicicleta y académico y además, pues obviamente, lo que tiene que ver con el parque, que es otro componente que hemos adicionado a este proceso. Entonces, para culminar este punto, no me queda más sino invitar a toda la ciudadanía. Yo creo que esas actividades deportivas nos hacen falta en Tumaco. En las ciudades uno mira cómo los domingos se generan espacios para la familia, espacios para correr, para práctica de deporte, para correr bicicleta, para patinar. Entonces, atendiendo pues que ya tenemos un espacio para correr bicicleta y tenemos un escenario propicio para la práctica del deporte, para patinar, vamos a inaugurar nuestro proyecto con unas actividades deportivas. Todos están cordialmente invitados con la ayuda de Dios el domingo. A partir de las 7 de la mañana estaremos allí al lado del patinódromo. Estaremos haciendo formalmente la inauguración y la entrega de ese hermoso proyecto a la ciudadanía. Y queremos alternarlo con actividades deportivas. Entonces, están todos invitados. Va a haber cierre de vías de tal manera que se garantice seguridad para las personas que vayan a participar de estas prácticas deportivas. Los invitamos para que vayan con sus niños, para que vayan, lleven a sus adultos mayores, a su papá, a su mamá. Hay espacio para todo. Los que quieren patinar pueden patinar. Los que quieren correr bicicleta. Los que quieren correr, los que quieren caminar, los que quieran jugar fútbol, microfútbol, baloncesto. Pues vamos a tener la posibilidad de todo. O los que quieran simplemente acompañar las actividades. Entonces, todos cordialmente invitados al domingo, vivir esta fiesta en familia. Es un día sano. Allá no, desde luego, no se va a hacer nada diferente, sino actividades de integración familiar y de convivencia. Entonces, quedan ustedes invitados a que nos acompañen este domingo a partir de las 7 de la mañana. Muy bien, alcaldesa. La ciclorruta, como usted lo ha mencionado, es un macroproyecto porque ha desencadenado muchos beneficios más. Entonces, no solo para embellecer a nuestro distrito de Tumaco, sino también le está aportando una solución a una problemática del barrio La Florida. Ahora, ¿con qué? Con la construcción de un parque, un parque que se llama La Tolita, Parque Memoria Tumaco, La Tolita, que ya hemos visto, causa mucha curiosidad en los tumaqueños porque vemos unas estatuas que están todavía tapadas, de un forro verde, que muchos ya queremos saber qué hay detrás de ese forro. Entonces, este parque, usted lo mencionó, va a incluir a estudiantes como para rememorar esa cultura de nuestros antepasados. Pero, ¿qué más que usted para que nos cuente de qué se trata este proyecto y qué entra a solucionar en el barrio La Florida? Así es, Vanessa. Este siento que es otro sueño cumplido. Así como yo decía cuando salía de Tumaco y decía, Dios mío, ¿yo cuándo veo en Tumaco una ciclorruta? Yo creo que de pronto muchos han compartido conmigo este sueño. Cuando yo iba a Bogotá, cuando iba a Cali, cuando iba a cualquier ciudad y veía a la gente corriendo bicicleta en su ciclorruta, en su ciclovía, siempre me pregunté cuándo podremos tener algo así en Tumaco. Y bueno, ese es un sueño que se me hace realidad. Ayer tuve el privilegio de salir a caminar muy temprano. Y ustedes no saben la emoción que sentí cuando miré a muchos estudiantes durante la mañana ir juiciositos en su bicicleta y con su casco en la ciclorruta. Lo más organizados, camino hacia el colegio. O sea, es como esa sensación del deber cumplido, como que ese sueño añorado que se hace realidad. Y de verdad fue una emoción inmensa. Porque siempre soñé con ese momento, con ese cuadro, con esa escena. Y ver que se hace realidad, pues obviamente primero gracias a Dios por permitirnos tener el privilegio de ver y de ser parte de esos procesos tan hermosos de transformación. Y bueno, la satisfacción de haberlo podido lograr después de que era un sueño, luego se pudo concretar. Y el parque es lo mismo. El parque, en algún momento de mi vida, conocí un poco sobre la cultura Tumaco, la Tolita. Desde luego de manera muy general, porque esa no es mi profesión, ni mucho menos. Pero sí conocí cómo se creó en nuestro municipio, quiénes la habitaron en principio. Cómo era un poco la cultura de ellos, que pues finalmente terminan siendo también parte fundamental de nosotros, de Tumaco, como identidad. Y quiénes habitaron primitivamente este pueblo, qué hacían, cómo lo hacían, al punto de que hasta hoy hay hallazgos arqueológicos donde se encuentran parte de las vasijas que plasmaban ellos de sus reyes, de sus dioses, de la magia, de todo lo que se vivía pues en esa época. Y siempre he pensado que la antropología, la historia de Tumaco, cualquier persona de otro país y de otra ciudad estaría encantada de conocerla, porque en museos de Bogotá, en museos de Europa, se encuentra la cultura Tumaco. Y es inaudito que en otros lugares conozcan lo que es la cultura Tumaco, la memoria Tumaco, y nosotros no tengamos ni la menor idea de lo que eso significa, y del gran valor arqueológico y arquitectónico que tenemos nosotros y que no hemos explorado. Por esa razón, siempre soñé con que Tumaco tuviera un museo donde pudiera, y sigo soñando porque obviamente ese sueño aún no se ha hecho realidad, que Tumaco tenga un museo donde pueda exhibir, donde pueda exponer toda su riqueza arqueológica, y pues obviamente es que seamos visitados también para conocer como parte de todo lo que tiene que ofrecer Tumaco, su gastronomía, sus playas, su turismo, todas sus rutas, pues también lo que es nuestra historia, lo que es nuestra arqueología. En ese sentido, no hemos logrado y desde luego no hemos podido avanzar en concluir y tener ese museo, pero mandamos hacer unas réplicas de un artesano a quien quiero agradecer, al maestro Leonardo Sarama, el mejor escultor que tiene el departamento de Nariño, que se ha ganado premios y reconocimientos a nivel nacional y mundial, y fue precisamente quien nos dio la oportunidad de construir esas esculturas y poderlas ubicar en el parque que estamos acondicionando. Por lo tanto, como en este espacio se van a exhibir estas, algunas que fueron escogidas de tantas, pues obviamente el nombre que se le va a dar a este espacio es el Parque Memoria Tumaco La Tolita, ese es el nombre que se le ha denominado al parque, alrededor de él vamos a encontrar muchas flores, porque en principio queríamos que se llamara el Parque de las Flores, pero desde luego hay algo trascendental que nos da identidad, que nos da mucha fuerza también desde el punto de vista histórico y arqueológico, y por lo tanto se decidió que ese era el nombre para el parque. Entonces, siguen trabajando muy duro para los acabados, para el tema de ornamentación, y este parque queremos hacerlo entrega también de manera formal a una institución educativa que nos dé garantía de que lo va a cuidar y también que van a hacer esos convenios, esas alianzas con los hoteles para que los turistas puedan también organizar dentro de sus paquetes turísticos el recorrido por el parque, que se garantice de una u otra manera también conocer por parte de quienes nos visitan la cultura y la identidad de nuestro territorio. Muy bien, alcaldesa, qué bonitas imágenes que miramos ahí en la televisión, en la pantalla, en las redes de esta cultura precolombina Tumaco La Tolita. Pero, ya finalizando el tema de la ciclorruta, porque como mencioné antes, es un macro proyecto, les quiero contar que hoy nuestra alcaldesa, acompañada de un gran equipo de trabajo de diferentes comerciantes del sector, entregaron en la institución educativa Liceo Nacional Max Seidel 58 bicicletas, 58 bicicletas que le aportan a los estudiantes que se lo merecen, que han sido juiciosos, que les gusta estudiar, que les gusta llegar temprano y esta es una estrategia para reducir la deserción escolar en esta institución que posteriormente se va a seguir implementando en otras instituciones, pero este colegio es el piloto, es la prueba piloto de este gran proyecto, esta gran estrategia que desencadena muchísimas cosas más, alcaldesa. Contémosle de qué se trató esto. Así es, Vanessa, pues ahora lo mencionábamos un poco. ¿Qué estamos buscando? Que todos esos desadaptados que no han entendido para qué es una ciclorruta, que no es para andar en motocicleta, pues finalmente terminen respetando este espacio a través de la incorporación de nuestros estudiantes a este bonito espacio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero, consiguiendo bicicletas para los niños, todos sabemos de las limitaciones que tienen muchos padres de familia para garantizar el transporte de sus hijos hasta la institución educativa. El bus realmente y la misma mototaxi de ida, de regreso, más el recreo, generan unos gastos importantes para el padre de familia y hay que reconocer que a veces no lo hay, entregar la bicicleta es una alternativa de transporte para disminuir la deserción escolar, para que el niño tenga una alternativa real para llegar, pero necesitábamos que tuviera desde luego también ese espacio de infraestructura digno, acto, seguro, y esa es la ciclorruta. Pero además de esto, hemos buscado que sea una alternativa académica. Se sacó una convocatoria, una fundación de Bogotá ganó el proceso y hoy están acá. Hoy empezamos el proceso de capacitación porque los niños de esta institución educativa del Liceo Nacional, Matt Seidel, van a aprender matemáticas, física, estática, a través de la bicicleta. Es algo que lo aprendí ahora. Claro, la bicicleta tiene casi todas las figuras geométricas. Está el círculo, está el triángulo, está el cuadrado. Están todas las figuras alrededor de la bicicleta, pero además se pueden calcular muchas cosas. Se puede calcular, me decía por ejemplo el señor, si un chico va corriendo y calculamos cuánto tiempo tomó y cuánta distancia logró y cuánto tiempo, entonces logramos calcular con el tiempo y con la velocidad a la que va, logramos calcular tiempo, velocidad, podemos calcular distancia, podemos calcular fuerza. O sea, todas las variables que hay en la matemática, en la física, en la estática, se pueden calcular a partir del uso de la bicicleta. Y lo más interesante es que lo van a hacer de manera práctica, o sea, no es agarrar el lápiz, agarrar la calculadora e intentar hacerlo en el cuaderno, sino que es ir a la práctica, es ir a la ciclorruta, es decir, bueno, usted fueron 100 metros o fueron 500 metros o fue un kilómetro, a qué velocidad lo hizo e ir haciendo el cálculo. Es algo maravilloso que seguramente no sabrá explicarlo indiscutiblemente como lo hacen los expertos en esto, pero que cuando lo explican de verdad es maravilloso. Y lo más bonito es que entusiasma al estudiante. Hoy él hacía una práctica muy sencilla y los chicos, ¡guau! Porque entonces estás aprendiendo lo mismo, estás aprendiendo a calcular todas esas variables, pero lo estás haciendo en la vida real, te estás divirtiendo, estás corriendo bicicleta y entre más rápido lo haces, sabes que te echas menos tiempo y finalmente esa es la variable, esa es la fórmula. Es una cosa hermosa realmente y es simplemente tomarle amor a la matemática, tomarle amor a la física, porque lo haces a través de la diversión, o sea, estás en lo que te gusta y estás aprendiendo. Es algo muy bonito, quizás yo no tengo indiscutiblemente ni la autonomía, ni la autoridad, ni la forma de explicarlo, pero aquí lo más importante es que lo entiendan quienes tienen que entenderlo y son nuestros estudiantes, desde luego que están en las mejores manos de unos profesionales que están acá en Tumaco visitándolos, se ganaron el proceso licitatorio y fueron 200 millones de pesos que sacamos para esa convocatoria y están ellos haciendo un trabajo maravilloso. Entonces estamos contentos, el compromiso de la administración era conseguir las bicicletas y todo lo que implicaba la logística para eso. El alto comisionado para la paz nos donó hace algunos días 57 bicicletas que se entregaron ya. Hoy cabe la pena decirlo y resaltarlo, eso no fueron recursos de la alcaldía. Las bicicletas que entregamos hoy fueron recursos de particulares, de funcionarios de la alcaldía, de empresarios, necesito que me regalen el listado porque creo que este es el espacio para mencionarlos. Hay que mencionar a todos los empresarios, a todos los particulares, a todos los funcionarios que donaron su bicicleta y por eso queríamos que fuera así, que ellos pudieran ir hasta el lugar, que ellos mismos le entregaran la bicicleta para que se mire la transparencia, que las bicicletas no iban a tomar un rumbo diferente, sino que iban a llegar a donde tenían que llegar, sino a nuestros estudiantes. Entonces yo quiero agradecer, no sé si están, ya tenemos a mano el listado de los donantes, si no están todos entonces mejor no, igual el agradecimiento les va a llegar a todos ellos, pero quiero, todos ellos desde luego saben quiénes son, pero quiero agradecer de verdad porque gracias a ellos pudimos lograr esa gestión de todo el equipo, pudimos lograr que se pudieran hoy entregar. Entonces vamos a mencionarlos, aquí hay algunos de ellos, el señor Bernardo Díaz, el señor John Freddy Molina de la ferretería Torniautos, a la señora Julia Casanova Obando, el señor Guillermo Hoyos, Reinaldo Mojica, María Doris Salas Izquierdo, Oscar Reynel de la discoteca La Iguana, Jairo Santana de la Asociación de Bares de Tumaco, la Fundación Preventiva Recuperar, Marlene Karina Martínez, Rodrigo Huertas de Maos Spring, Banco de Occidente, Henry Roa, Hotel Los Corales, la Secretaría de Hacienda, con su división de presupuesto, rentas, contabilidad, despacho, tesorería, informes, coactivos y archivos, donaron bicicletas, el señor Pablo Emilio Zuluaga, Intermoda, Amacenes Andinos, el señor Carlos Palacios y su señora, Ferretería Universal, Olga Lucía Gil, el doctor Neftalí Correa, el doctor Jairo Guagua Castillo, entre otros. Entonces, a todos ellos, agradecerles de corazón por acompañarnos en esta iniciativa tan, pero tan linda. Ustedes no saben la emoción de estos chicos en el momento en que recibían su bicicleta, pero lo más bonito, verlos transitar por su cicloruta. A todos, de verdad, muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a hacer sueños realidades. Gracias, alcaldesa, a usted por su gestión y a todo su equipo de trabajo. Vamos a escuchar a estas personas beneficiarias de este gran proyecto. Hoy nos encontramos rebosantes de felicidad porque estamos haciendo la entrega oficial de nuestro segundo lote de bicicletas, un total de 58 bicicletas. Nuestra meta es llegar a 200, por eso están focalizados el resto de los estudiantes. Desde hoy inicia el acompañamiento en un proyecto que se llama Damos, Damos por Colombia, que van a capacitar a los profesores de toda la primaria y el área de matemáticas para que los niños puedan aprender matemáticas a partir de la bicicleta. Gracias a la oportunidad que nos ha brindado la alcaldía de Tumaco de traer el conocimiento hasta las aulas, hasta los profesores y hasta sus estudiantes para brindar diferentes posibilidades de aprendizaje a nivel ambiental, a nivel social, a nivel cultural y sobre todo a nivel de aprendizaje de las matemáticas. Pues la idea es brindarle una satisfacción, un medio de movilidad, un medio de transporte a esos niños para que puedan llegar diariamente a cumplir con sus actividades académicas en sus instituciones. Ojalá no sean las únicas, esperemos vengan muchas más con la ayuda de Dios y pues nada, aquí dando siempre nuestro gano de arena para poder contribuir con nuestros niños, con la educación. Me siento muy bien de haber recibido la bicicleta y me comprometo a cuidarla. Feliz porque pues no todos tenemos la oportunidad de tener una bicicleta y más por parte de la alcaldesa. Muy bien, ahí escuchamos a dos de los tantos beneficiarios de estas bicicletas, muy bonitas por cierto, y vienen 600 bicicletas más, me lo acaba de mencionar la señora alcaldesa, esto es un macro proyecto. Macro proyecto que poco a poco se van a ir implementando en cada una de las instituciones educativas oficiales de nuestro distrito. Bueno, pero continuemos con proyectos. En la semana anterior hubo una socialización en el barrio La Ciudadela, exactamente en el auditorio del Centro Integrado de Servicios CIS, con la comunidad de la Comuna 5, los líderes de cada una de las juntas de acción comunal de estos barrios. Allí estuvo de manera virtual nuestra alcaldesa porque no se encontraba en el distrito debido a que estaba cumpliendo con otra función también importante. Estuvo presente nuestra Secretaría de Gobierno, estuvieron los arquitectos, ingenieros encargados de la obra del CAN, del Centro Administrativo Municipal, que próximamente se va a estar dando ejecución a esta obra alcaldesa. Se socializaron los estudios, diseños y la construcción de la infraestructura. Hablemos de este proyecto. Sí, Vanessa, pues este es otro proyecto que tenemos que agradecerle primeramente a Dios por hacerse una realidad. Son 12 mil, casi 300 millones de pesos que entrega el Ministerio del Interior para la construcción de lo que ellos denominan Centro Administrativo Municipal, pero ya, en palabras nuestras, no es más que sino el edificio municipal o la alcaldía distrital de Tumaco. Eso para nosotros es muy importante, para nadie es un secreto que el lugar donde actualmente funciona la administración y donde se prestan los servicios más importantes para la ciudadanía, pues obviamente no tiene un buen aspecto. Es un edificio que ya cumplió su ciclo, en donde no están todas las secretarías. El que va a ir a la Secretaría de Educación tiene que irse para una parte, el que va a la Secretaría de Salud va a otro lugar, el tránsito está en otra parte y así sucesivamente. Entonces, eso nos va a permitir primero prestar un mejor servicio de manera integral a la ciudadanía, tener una infraestructura moderna, una sede, pues obviamente construida bajo los lineamientos, como debe ser un edificio, pues obviamente acto y digno para prestar los mejores servicios para toda la comunidad. En este momento lo que se socializó fue ya la formalización del contrato de estudios y diseños. Entonces, tenemos exactamente cuatro meses para la consultoría de los estudios y diseños, de tal manera que cuando terminemos la consultoría de estudios y diseños, de manera inmediata procedemos a la ejecución del proyecto en sí. Pues nos echamos la bendición, esperamos que Dios nos acompañe con este, de los muchos proyectos que venimos desarrollando, que serán también fundamental y trascendental para el desarrollo del distrito de Tumaco. Obras importantes, obras trascendentales, que van a marcar la historia en dos, el Tumaco de antes y el Tumaco que Dios mediante le vamos a dejar a todos los tumaqueños una vez cerremos este periodo de gobierno. Muy bien, alcaldesa, hablemos también del tema ambiental, el medio ambiente en el distrito de Tumaco es importante. Habíamos mirado en días anteriores que habían diferentes puntos críticos de residuos sólidos porque las personas depositan las basuras, como coloquialmente las conocemos, en los lugares que no se debe a las horas que no pasa el carro recolector. Sin embargo, usted se ha puesto esta problemática a los hombros y le ha dado una solución, soluciones inmediatas, soluciones sencillas que poco a poco van mitigando ese problema de los residuos sólidos en Tumaco. Alcaldesa, hablemos de aguas de Tumaco. ¿Cuáles son esas nuevas noticias? Hemos visto tanques en diferentes puntos que poco a poco han ido reduciendo esa contaminación ambiental. Sí, así es, Vanessa. El domingo de la semana anterior resumimos la noticia ya del cambio, todo es de conocimiento general que hubo un cambio en la administración, en la gerencia, y pues obviamente acompañando este proceso lo que pudimos identificar era que Tumaco era un completo basurero a cielo abierto, puntos críticos, acumulación de basura en toda parte, la playa, ni se diga el sector de la Avenida de los Estudiantes, de la Florida, de Prado Mare, Janzoategui, Villalola, no, en fin, ni para qué decirlo, la cantidad, o sea, de verdad que pareciera como como que si meses o años no se hubiese recogido la basura en Tumaco, increíble, de verdad que hubiésemos llegado a un punto tan inaceptable, realmente el panorama que veíamos era totalmente desalentador. Lo que hemos hecho simplemente es trabajar, trabajar y cumplir con lo que le corresponde a la empresa, decir que lo que la señora gerente ha hecho hasta el momento es vincular, siempre dijimos, siempre, yo fui una defensora absoluta de que lo que a esa empresa le faltaba era más gente operativa, sacar o deshacerse de tantos, gente de corbata y de oficina, de tantos asistentes, de tantos asesores que tenía esa empresa y contratar realmente a las personas que le dieran garantía al pueblo de recoger la basura, operarios en la calle haciendo el trabajo y bajarnos de los tacos, bajarnos del glamour y realmente salir al pueblo a caminarlo y a recogerlo y, perdón, a recorrerlo y lograr controlar la situación que se estaba viviendo. ¿Qué ha hecho la empresa hoy? Hoy encontramos unos carros sin llantas, pues comprarle las llantas y para eso no necesita plata de la alcaldía, con la plata de la empresa se pueden comprar unas llantas. ¿Qué más se hizo? Pues contratar dos bolquetas para atender la emergencia, eso se hace con la plata de la empresa, administrándola bien y sacando lo que no se necesita y poniendo lo que realmente se necesita, contratando seis operarios más. Y con eso hoy nadie puede decir que no ha mejorado la situación de recolección de residuos en Tumaco. Y el que lo diga es porque definitivamente quiere desconocer la realidad. Ha mejorado y ha mejorado de manera sustancial. Esas acumulaciones impresionantes de residuos que se veían por toda parte en estos últimos días ya no se miran, porque entre otras cosas, con más bolquetas y con más personal, pues se han mejorado también las rutas. Los carros o las bolquetas están pasando de manera más constante, de manera más permanente. Entonces no existe también necesidad de que se genere tanta acumulación en esos lugares críticos. El problema no se ha solucionado de raíz, desde luego estamos en pañales, es mucho lo que hay que hacer para garantizarle a Tumaco un servicio óptimo como se lo merece. Pero pues obviamente son acciones que Dios mediante podrán irse generando poco a poco, incluyendo todo ese proceso de pedagogía, de crear conciencia. Yo lo decía en el colegio, es inaudito. ¿Qué hacen los tanques? ¿Qué logran? Que pues los perritos no vayan, agarren las bolsitas que dejan mal parqueadas y las rieguen por toda la ciudad. Eso hace que por lo menos la basura esté mejor distribuida, mejor ubicada, y que cuando lleguen los señores con el carro recolector puedan echarla directamente al basuré, al carro. Pero ¿qué ocurre? No sé si es por maldad, si lo hacemos a propósito, cuál es la intención, y deja mucha gente la basura por fuera y el tanque vacío. Eso yo siento de verdad que eso no tiene nombre, no hay una forma de describir esa conducta, pero lo cierto es que no son todos, ¿no? En Tumaco hay mucha gente buena y no podemos juzgar a todo el pueblo por unos tanto desadaptados, incultos, maleducados y gente sin conciencia. Pero yo creo que vamos mejorando y ojalá poco a poco todos entremos en razón, y todos entremos en ese propósito de embellecer a Tumaco, de mejorarlo, y por eso no me queda más sino decirles, la casa suya y la casa mía no son las cuatro paredes en donde cocinamos, nos bañamos, dormimos y vivimos. La casa nuestra es nuestra playa, la casa nuestra es nuestro parque, la casa nuestra es nuestro barrio, porque yo me podré llamar María, usted Pedro, usted Vanessa, usted Ingrid, pero lo cierto es que todos tenemos un nombre en común. Si es mujer, tumaqueña, y si es hombre, tumaqueño, así de sencillo. Y entonces su casa, quiera o no quiera, es Tumaco, y si Tumaco está sucio y está feo, pues yo soy una sucia y estoy fea, porque yo soy tumaqueña y Tumaco es mío y es mi casa. Entonces debería darnos vergüenza generar esas actitudes y acciones tan desagradables porque no le estoy haciendo daño a la alcaldesa, no le estoy haciendo daño a otro, también me estoy haciendo el daño a mí mismo, porque cuando viene otra persona que no es tumaqueño ni tumaqueña, que tiene toda la autoridad para criticar y para juzgar, pues van a decir, esos tumaqueños y tumaqueñas son unos sucios. Como dicen muchísimos turistas cuando vienen a Tumaco, muy chévere la playa, muy bonito el panorama, pero Tumaco es un basurero. ¿Y quién genera esa basura? Nosotros, los dueños de la casa, los dueños de nuestra casa. Entonces es inaceptable que usted resuelva la basura de sus cuatro paredes, pero lleve la basura a su otra casa, que es su barrio, ese es su cara también, porque finalmente son los del barrio. Lo que la gente dice es que esos del barrio La Florida son unos cochinos, que esos del barrio María Auxiliadora, que esos del barrio Panamá, y qué pena que diga, no estoy hablando de un barrio en particular, sino que ponemos unos ejemplos. Entonces el barrio que está cochino y que está sucio, pues son todos los que viven allí. Sí, lamentablemente es así. Entonces tenemos que todos ponernos un propósito. Duélanos, así nos duela. Reconocer primero que no estamos haciendo las cosas bien. Eso es lo primero que hay que hacer. Y segundo, generar internamente control. La empresa también tiene que cambiar. Y estamos haciendo unos ajustes y estamos haciendo esfuerzos para que la gente cumpla. Los operativos salgan a la hora que tienen que salir, pagarle a tiempo a la gente. Hoy mismo lo decía en una reunión interna que tenemos, garantizar su seguridad social de la gente, garantizar el pago a tiempo, garantizar su dotación, sus equipos de seguridad. Ya la gerente está trabajando en eso para darle a la gente condiciones mínimas para poderles exigir una buena prestación del servicio. Las señoras Escobitas, que agarran unos rastrillos y ahí por encimita, hay que salir a barrer las calles, a sacar toda esa arena. E invitamos también a las comunidades que lo hagamos. Conjuntamente podemos hacerlo. Anteriormente lo hacíamos, sacábamos su escobita y barríamos el frente de la casa. No se nos cae nada, no nos cuesta nada. Es inadmisible que en una casa donde habita la gente y afuera en la calle lo que hay es arena, maleza en su frente. Y ahí sacamos la silla, tomar cerveza, conversar encima de la suciedad. Entonces esas cosas no pueden seguir pasando en Tumaco. Y tenemos que todos ponernos la mano en el corazón y mirar nuestro entorno. Y mirar dónde es que estamos. Ayer el domingo hablaba con una señora que vende chorizo aquí y a menos de un metro tiene un basurero allí al lado. Eso es inadmisible y las moscas encima de los chorizos y las carnes y todo lo que vende y la gente feliz comprando los chorizos llenos de moscas al lado del basurero. Esa forma que tenemos de verdad tiene que cambiar. El que vende el perro, el que vende la hamburguesa al lado del basurero. Y todos felices comprando al lado del basurero y las moscas nos quieren cargar. Esa forma tiene que cambiar. Y tenemos que volvernos también activos. Y tenemos que también volvernos propositivos y decir a la gente no. O sea, paremos ya esa mala práctica y esa mala costumbre. Tiene que cambiar. Y la única manera que logremos esto es que trabajemos en conjunto. Que la empresa cumpla con su función. Que salga en los días que son, que cumpla las rutas, en los horarios que tiene que hacer. Pero también la gente debe cambiar. Tumaco está transformando. Tumaco está mejorando. Hoy no hay una persona que llegue a Tumaco y no diga aquí algo está pasando y Tumaco está más bonito. Y el que no lo quiere reconocer es con un testarudo. Así de sencillo. Pero así como está cambiando la ciudad, pues ahora falta que cambiemos nosotros la manera de pensar y de actuar. Porque no pueden ir de manera desarticulada. Tenemos que ir en la misma concordancia y de manera articulados. Tiene que avanzar el municipio. Tiene que mejorar la infraestructura. Pero nuestro comportamiento también debe empezar a ser de altura. Debemos comportarnos como tales. Una ciudad digna para nosotros y unos ciudadanos dignos también para su ciudad. Que seamos corresponsal del desarrollo de nuestro territorio. Entonces, en ese sentido no me queda más sino decir desde la empresa, quiero felicitar a la señora gerente, a Carlos Javier, a todos los que están hoy ahí haciendo un gran esfuerzo, a los operarios, a nuestras escobitas, porque sé que están dando lo mejor de sí. Y ahí vamos a estar acompañándoles en ese proceso. De tal manera que presten un buen servicio a la comunidad y ojalá el pueblo, los empresarios, los comerciantes, se apiaden también de esos operarios que trasnochan, que salen temprano para que hagan que la vida de ellos sea más llevadera y que el trabajo que ellos hagan se dignifique más en la medida de que usted como ciudadano, nosotros, ayudemos y acompañemos esa hermosa labor que hacen. Muy bien, alcaldesa. En este tema es pertinente recordarle a la población que si no saben el horario en el que pasa el carro recolector recogiendo los residuos sólidos, ingresen a la página en Facebook Aguas de Tumaco. Allí ellos están constantemente publicando en qué días, a qué horas, entonces, para así ayudar a reducir esa contaminación ambiental en nuestro distrito de Tumaco. Continuando con este programa, la alcaldía informa. Quiero contarles que la alcaldesa, María Milsen Angulo Guevara, en esta semana que termina, dio un gran anuncio, una noticia muy bonita, sobre todo para los habitantes del barrio Humberto Manzi, pues le aprobaron la gestión de la construcción de 80 metros de puentes Palafitos. Esta comunidad lo necesitaba bastante y ahora ya es una realidad, es una noticia maravillosa, tanto para ellos como para nosotros, los tumaqueños, porque queremos que todos los sectores de la Perla del Pacífico estén bien, solucionen esas problemáticas. Alcaldesa, usted acompañada con su equipo de bancos de proyectos, gestionó la financiación de estos puentes. Entonces, contemos, así mismo como lo anunció, en este momento, contémoselo a la comunidad. Muchas gracias, Vanessa. Sí, esta es otra de las cosas que nos da mucha alegría, porque finalmente es el resultado. Tengo esfuerzo que la gente no lo mira, no se lo imagina, pero después de cada proyecto, o antes de cada proyecto, cuando venimos acá ya a mencionarlo, hay un gran trabajo y un mundo de gente detrás incidiendo, pendiente, llamando, trabajando, corrigiendo. Y bueno, esa es una de las cosas. Habían unos recursos que se denominan incentivo a la producción, que son unos incentivos que dan a los municipios, que de una u otra manera tienen el tema de petróleo, ya sea porque pasa, porque lo generan, o por muchísimas otras razones. Para el caso de Nariño, somos varios municipios que estamos en esa circunstancia, y es la primera vez, como decía el funcionario del ministerio, que en el departamento de Nariño se aprueba un proyecto por ese concepto. Eso, de alguna manera, pues denota, y queremos enviarles ese mensaje, que nosotros no nos estamos simplemente esperanzados a los recursos de la alcaldía. Estamos haciendo gestión con donantes, con amigos, a toda convocatoria nos estamos presentando, con la cooperación, que hace una labor maravillosa de acompañarnos a avanzar en muchas cosas, y en este caso, pues fue con el tema de incentivo a la producción. Entonces, logramos presentar ese proyecto, nos los aprobaron, en este momento ya tenemos acta de inicio, recibimos felicitaciones por parte del ministerio, por ser el primer municipio del departamento del Nariño que logra avanzar en un proyecto como este, y ya los recursos de la exigente vigencia de 2022, de 2022 y 2023, también los destinamos a una convocatoria que hizo el mismo ministerio, y nos aprobaron un proyecto para la interconexión de INDA Zabaleta e INDA Huacara. Entonces, estamos muy contentos. Quiero decirles que detrás de esto está el equipo de banco de proyectos. Me voy a mencionar, y posiblemente alguien se me escapa, pero gracias Jenny, gracias doctor Roner, gracias Lilia, gracias Tania, gracias Ingrid, gracias a todos los que, discúlpenme de mi equipo que no menciono, pero es la Secretaría de Planeación, la Dirección de Obras, Banco de Proyectos, que hicieron un gran esfuerzo para que finalmente esto pudiera hacerse realidad. Hoy obtenemos ese reconocimiento también, y lo más importante es que vamos a poder mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven alrededor de estos 80 metros de puentes que actualmente son en madera, en muy mal estado, y que Dios mediante vamos a poder ya solucionar el problema de manera definitiva. Muy bien, alcaldesa, ya que usted menciona la zona rural, estas comunidades indígenas, también usted en la semana que acaba de terminar, o que se está terminando prácticamente, realizó una visita en la Guayacana para supervisar el mantenimiento de vía de acceso al resguardo indígena alto al vía, es un resguardo disperso, se tiene que hacer un significante recorrido, entonces esto demuestra que la administración distrital tiene en cuenta a la zona rural dispersa, todos hacen parte del distrito de Tumaco, entonces alcaldesa, hablemos de esta gestión, de esta visita que usted realizó. Sí, realmente estos procesos son muy bonitos, porque generan eso que es tan importante, y es la equidad, es tratar de cerrar brechas. Esa comunidad de Alto Albín, pudimos visitarla por primera vez en mi vida, cuando fuimos a hacer la inauguración de la caseta comunal, que construimos con la ayuda de la comunidad indígena, y por supuesto con recursos del distrito, y pues pasamos por un camino, pero una cosa realmente increíble, o sea, es increíble pensar que en pleno siglo XXI, la gente todavía transita por ese tipo de vías, de trochas prácticamente, y nos propusimos con los indígenas, con el señor gobernador, el señor concejal Nasta Cuás, generar unos esfuerzos para apoyarlos en el mejoramiento de la vía. Hoy lo que fuimos a hacer fue el recorrido, para verificar cómo avanza el proyecto, y de verdad, feliz, me vine encantada, me vine satisfecha, es un nivel de cambio increíble, eso ya prácticamente, yo les decía molestando una autopista, porque para lo que había con respecto a lo que tenemos hoy, es un cambio trascendental, la comunidad feliz, contenta, no se cambian por nada, obviamente hay mucho más por hacer, pero realmente estamos avanzando, y eso es lo que más nos llena de felicidad, darle felicidad a la gente, y saber que todo esto mejora su calidad de vida, mejora las distancias, las reduce, es mucho más fácil que entren los docentes, que entren las brigadas de salud, o sea, todo, definitivamente las vías son un motor de desarrollo impresionante para la comunidad, entonces estamos felices realmente, por haber logrado también aportar, hemos hecho con ellos nuevos compromisos, y esperamos pues que poco a poco podamos ir avanzando. Alcaldesa, felicitaciones a Alto Albí, porque tienen proyectos muy buenos, que llevan el progreso a su comunidad, alcaldesa, hablemos de un tema que últimamente nos están preguntando mucho, en las redes sociales, sobre todo en nuestra página de Facebook, Alcaldía de Tumaco, que es el Fondo Enamórate de la U, este fondo que desde el año pasado, ha venido aportando recursos económicos a estudiantes, para que se mantengan en sus carreras de pregrado, en la educación superior, porque queremos que más tumaqueños, sean profesionales, estos tumaqueños, que van a sacar la cara por el distrito, no sólo aquí, en el territorio, sino también en otras ciudades de Colombia, y del mundo, porque ya lo hemos visto, hemos sido testigos. Alcaldesa, la convocatoria se aperturó al final de esta semana, hablemos de eso, hasta cuándo va, qué tienen que hacer los estudiantes, dónde deben acudir. Bueno, darles nuevamente la importante noticia, este fondo se va alimentando de recursos que van ingresando de manera mensual. Del salario de quienes habla de la alcaldesa, me descuentan el 5% cada mes que va al fondo. Del salario de los secretarios que quisieron acompañarnos, se descuentan cada mes, algunos 100 mil, algunos 50, 80, dependiendo de la capacidad de cada uno. Del salario de algunos asesores, de algunos profesionales, de algunos rectores, de algunos administrativos, y de personas también que consignan recursos a ese fondo. El equipo de la Secretaría de Educación, adicional a eso, hace actividades, hace fiestas, hace, bueno, cantidad de cosas, todo con el fin de avanzar en la recolección de recursos. En este momento, ya tenemos un recurso importante y por esa razón se reunió el comité. Ustedes recuerden que esas decisiones, aunque es una iniciativa nuestra, no quisimos que la decisión la tomara la administración, precisamente para mandar ese mensaje de transparencia, para que ustedes estén tranquilos, para que sepan que al fondo no se le da un manejo ni político, ni politiquero. El fondo se hace de manera transparente, donde participan muchos actores, la iglesia, los pastores, están las universidades, los colegios, y son ellos los que definen en qué momento se saca, qué monto se da, y en este momento ya se definió hacer la segunda apertura de la convocatoria. Hoy, viernes primero de abril, ya se hizo la convocatoria. Ojo, estudiante, si usted tiene buenas notas, si es tumaqueño, si es de extracto bajo, si está estudiando, ya matriculado en una universidad, pues usted tiene, cumple con lo mínimo. Entra a la página de la alcaldía, ahí está el link, fondo, enamórate de la U, y ahí le van a decir cuáles son los requisitos que usted necesita para participar. Después de que tenemos todos los inscritos, lo que hace el comité es revisar cada uno de los formatos que usted diligenció, y dependiendo de su puntaje y de si cumple o no con los requisitos, se escogen una cantidad de beneficiarios. El comité decide cuánto se le da. En el primer convocatoria, el comité decidió dar de tres millones de pesos de beneficio a cada estudiante. Ahora pueden decidir si más, si menos, si uno, si dos, si tres, porque pues eso depende de cada condición y de cada cantidad de estudiantes que participen. Pero entonces, todos cordialmente invitados a ingresar a la página de la alcaldía. La convocatoria va desde hoy, primero de abril, hasta el 18 de abril. No es hasta el 19 ni 20. No me vayan a llamar el 19 a decir, alcaldesa, es que me quede. No, se cierra el 18 de abril. Entonces, tenemos exactamente 17 días para diligenciar el formato, conseguir los documentos y subir su información para que quede de una vez ya inscrito y ya pase pues obviamente a evaluación por parte del comité y posteriormente se estará informando como se hizo la vez anterior quienes serían los seleccionados. Entonces, esa es una iniciativa muy bonita que nos enorgulló también muchísimo porque estamos aportando y ayudándoles a los jóvenes que quieren lograr ese sueño de ser universitarios, hacer su vida mucho más fácil. Entonces, aproveche esta gran oportunidad y ingrese ya a la página de la alcaldía para que conozca los requisitos y avance en el diligenciamiento del formulario. Así es, están cordialmente invitados todos los interesados. También van a acercarse a la Secretaría de Educación, ahí les dan toda la información. Bueno, hablando de información, en la semana que está terminando, se aperturó el punto de información turística. Este punto está ubicado en la bajada del puente del Morro, del lado del malecón, casi al frente del restaurante La Ramada, si no estoy mal. Allí ustedes, si quieren conocer información de restaurantes, de lugares turísticos, de muchas cosas que involucran al turismo, pueden acercarse a ese punto. Alcaldesa, ¿por qué es importante que en Tumaco tengamos este punto de información turística más conocido como PIT? Es muy importante porque lamentablemente no todas las personas que visitan Tumaco conocen todo lo que hay por hacer en Tumaco. Hay personas que creen que Tumaco solo es el morro. Entonces, ¿a qué los estamos invitando? A que se acerquen a ese punto de información que funciona desde las 2 de la tarde, más o menos hasta las 7, 8 de la noche, que es el horario que consideramos es un poco más concurrido y visitado, porque allí en ese lugar usted va a conocer todo lo que puede hacer en Tumaco. Si quiere hacer avistamiento de ballenas, en qué época lo puede hacer, cuáles son los valores de los hoteles, cuál es el más costoso, cuál es el más económico, cuáles están en la playa, cuáles están en el centro, qué otras cosas hay por hacer en Tumaco. Todo lo que usted necesite saber en cuanto al turismo, lo puede hacer allí. Ya ellos tienen gran parte de la información. Si usted tiene un hotel, si usted tiene un servicio turístico, pues le invitamos a que vaya a ese punto PIF, porque si usted se inscribe y si usted deja su información, el funcionario de la dirección de turismo que se encuentra allí, también le va a dar al turista su información. Si usted tiene un servicio turístico, haga de cuenta que es publicidad gratis, sin pagar. Ahí le van a decir al turista, si usted quiere ir a darse una vuelta por el mar, tiene esta opción para hacerlo. Estos son los contactos, puede ubicarlos acá. Si usted quiere hospedarse en la playa, estos son los hoteles que tenemos y estos son los valores, usted escoja cuál quiere. Si usted quiere ir a hacer un paseo en moto, por el agua, lo que sea, aquí encuentra. Aquí están los contactos y demás. Entonces, la primera invitación es a los prestadores de servicios turísticos, para que si hasta la fecha no han llegado hasta el punto PIF, por favor se acerquen a la dirección de turismo, registren su información, para que el funcionario que va a estar allí, pueda también, a su vez, suministrar la información a las personas, a los turistas que se acerquen a ese lugar. Y la otra invitación es, por si usted le llega un familiar, le llega a unos amigos de cualquier lugar del lugar, del país, perdón, y no sabe dónde hospedarlo, no sabe qué ponerlo a hacer, durante su estadía acá, pueden acercarse también a este lugar. También, desde luego, la otra opción es la oficina de turismo, que queda en el primer piso de la alcaldía, pero en este lugar también está listo y acto para suministrar toda la información de servicios turísticos, que desee el visitante que llegue a nuestro distrito. Bien, ahora que usted menciona la palabra turismo, servicios turísticos, se nos viene la Semana Santa, en este mes de abril, vamos a estar llenos de actividades, para los propios, para los visitantes, pues, iniciamos con un gran festival gastronómico, Tumaco, recordar los sabores y saberes de nuestro distrito, vamos a tener invitado al municipio de Barbacoas, también va a estar de invitado el departamento del Guaviare, la alcaldía está apoyando esta estrategia que conecta este corredor entre Barbacoas y Tumaco. Alcaldesa, estas actividades se van a realizar del 7 al 9 de abril, en primer lugar, y luego continuamos con ya las actividades propias de la alcaldía de Tumaco, desde el 12 al 17 de abril. Alcaldesa, ¿cuáles van a ser esas actividades que están programadas? Bueno, sí, bueno, primero hay que darle, pues también los títulos y los reconocimientos a quienes están detrás de todas esas actividades, este en Tumaco, Travolución, que es una fundación, por así decirlo, que se ganó una convocatoria y llegó a tocar las puertas de la administración y de otras entidades más, trayendo una propuesta del desarrollo de un festival gastronómico. nosotros por supuesto accedimos a acompañar este proceso y hacer parte de él. hemos dispuesto unos recursos de la administración para también articularnos y ayudar al desarrollo de este proyecto. nuestra directora de turismo ha estado siempre dentro del proceso acompañando. que es la primera actividad que se va a desarrollar durante la semana, pues vamos, si Dios lo permite, a empezar el 7. como lo podemos ver en pantalla, está la ruta del manglar, que sería la primera actividad que se desarrollaría. la inauguración se va a hacer en la escuela taller, ahí se va a estar en horas de la tarde, va a haber todo el despliegue, se va a comentar en qué consiste, consiste el 8, vamos a estar en la ruta de los saberes, el tema de la ruta de los saberes, va a ser en lugares diferentes del área metropolitana de Tumaco, son seis recorridos de los sabores, perdón, la ruta de los sabores, son seis recorridos que se harán a lo largo del día, y pues obviamente se estará recorriendo lugares donde tradicionalmente se venden diferentes comidas y donde se preparan pues cotidianamente diferentes comidas, acá en el distrito de Tumaco. El 9, pues ya es el festival en la playa, hay varias actividades, actividades que están contempladas, primero la tertulia de turismo rural comunitario, recordar también que esta actividad incluye también al municipio de Barbacoas, estas actividades de tertulia se realizarán en la playa del Morro, desde las 10 de la mañana hasta las 10 y 45, hay otra actividad que se ha denominado Cocinas en Movimiento en Vivo, desde las 11 hasta las 11 y 45, y finalmente la tertulia a juventudes en turismo rural comunitario, que se desarrollaría desde las 12 hasta las 12 y 45. Todas estas actividades se desarrollarían, estas últimas del 9, en la playa del Morro. Pues estas, entre otras actividades, son las que se van a desarrollar, todos cordialmente invitados para que participen de este proceso, especialmente el 9, que se va a estar en la playa del Morro, y también comentarles que después, porque esas son actividades como preliminares a la llegada de la Semana Santa, así que hicimos organizarlo, fue una sugerencia de parte de la Alcaldía. De allí ya iniciaríamos, pues obviamente días después, el domingo de Ramos, y ya nos entraríamos a la Semana Santa como tal. Desde el lunes hasta el domingo de Resurrección, vamos ya por cuenta de la administración, vamos a tener actividades de deporte de playa, vamos a estar allá con fútbol playa, estamos organizando también actividades de voleibol, estamos también organizando presentaciones culturales, artísticas, artísticas, esas actividades sobre todo para los turistas. Nosotros sabemos que en Tumaco, en su gran mayoría, aún la tradición es respetar las fiestas, no salir, pero pues obviamente hay mucha gente que visita a Tumaco en Semana Santa en un plan diferente, no precisamente de estar en la casa, en oración, sino pues obviamente de descanso, de sol y de playa. Entonces, pues es nuestra obligación también organizar actividades para este tipo de personas que vienen a visitarnos. Entonces, vamos a tener una nutrida programación durante toda la Semana Santa. Esto lo vamos a alternar también con las labores permanentes de limpieza, de recolección, el tema de control de movilidad por parte de la Secretaría de Movilidad, el tema de control también de ventas informales por parte de espacio público. Es decir, prácticamente la administración en pleno, muy concentrados en atender muy bien a las personas que nos visitan en esta época de Semana Santa. Bueno, alcaldesa, ya con esta invitación tan maravillosa que usted está realizando, finalizamos este programa. La alcaldía informa que este sábado estuvo bastante nutrido. Alcaldesa, muchísimas gracias. Gracias, le reitero esas gracias por estar aquí cumpliendo con este compromiso. Gracias a usted, Vanessa, por acompañarme en este espacio tan importante. Un saludo a todos los que están detrás de cámara, al camarógrafo, a la editora, a la directora, a todos muchísimas gracias por permitirnos llegar todos los días hasta sus hogares, a todo el equipo de comunicaciones que trabaja todos los días para organizar y construir estas notas y esta información. Y, por supuesto, a todo el equipo de gobierno que hacen diariamente una labor maravillosa. Esta no es una acción de la alcaldesa, pues yo me siento acá a hablar de todo, pero detrás de mí, al lado de mí, al frente de mí, hay mucha gente que está acompañándonos en esta lucha diaria. Agradecer a nuestros familiares que nos tienen también muchísima paciencia y ofrecerles disculpas en nombre de la administración también a los familiares de todos nuestros funcionarios porque sabemos que es un sacrificio gigantesco, pero lo hacemos de verdad con amor. Sabemos que estamos incidiendo en mejorar y transformar vidas y sabemos que Dios mira también todo lo que estamos haciendo y, bueno, de alguna manera también lo recompensará. A todos ustedes que nos acompañan con sus oraciones, con sus buenos deseos, gracias porque Dios está escuchando esas oraciones. Sentimos que estamos cumpliendo muchos sueños, muchos propósitos, y no nos queda más sino seguirle pidiendo a Dios mucha fortaleza, mucha sabiduría y mucho discernimiento y humildad, desde luego, responsabilidad para hacer las cosas de la mejor manera. Muchas gracias. Nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo fin de semana, el próximo sábado, con más información de las actividades que se realizan durante la semana en la Alcaldía Distrital de Tumaco. Feliz fin de semana para todos. Así es, nos pueden seguir en todas las redes sociales, Alcaldía de Tumaco, en Facebook y en la página www.tumaco-narino.gov.co. A ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz día. Gracias.